Para Perú y el mundo, Gema Orquesa Estaba sola y sus lágrimas caían Estaba sola, sufriendo por su agonía Por un amor que se marchó, un hombre que no comprendió Cómo se entrega una mujer cuando ama Es que no supe valorar su inmenso amor Dejé heridas, la llené de frío y desamor Jugué con ella, fui un cobarde, hoy me arrepiento de mi error Amigo, ayúdame, la quiero, dile que vuelva Déjala, tú le hiciste daño, ahora que quieres de ella Nunca me importó hacerla sufrir y traicionar su amor No sabes que ella ya borró el mal recuerdo de tu amor Si es que a eso se le llama amor No, no quiero perderla, ya me di cuenta que la amo Esa soledad me está acabando, le echo de menos Hoy ya tiene un nuevo amor Ahora me ama solo a mí Hoy ya te olvidó Lucho, ayúdame a recuperar su amor Tú no mereces su amor Déjala por favor Y cómo suena Carranza Récord Estaba sola Y sus lágrimas caían Estaba sola Sufriendo por su agonía Por un amor que se marchó Un hombre que no comprendió Cómo se entrega una mujer Cuando ama Es que no supe Valorar su inmenso amor Deje heridas La llena de frío y desamor Jugué con ella, fui un cobarde Hoy me arrepiento de mi error Amigo, ayúdame, la quiero Dile que vuelva Déjala Tú le hiciste daño Ahora que quieres de ella Nunca me importó Hacerla sufrir Y traicionar su amor No sabes que ella ya borró El mal recuerdo de tu amor Si es que a eso se le llama amor No, no quiero perderla Ya me di cuenta Que la amo Esa soledad me está acabando Le echo de menos Ahora ya tiene un nuevo amor Ahora me ama solo a mí Ya te olvido Hoy y siempre Cantándole al amor Gemma Orquesa ¡Gracias!